suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cuál es el tratamiento contable en los estados financieros de una empresa de los ingresos recibidos por concepto de IVA teniendo en cuenta que estos valores deben ser pagados a la DIAN bueno lo que pasa es que esta pregunta en realidad pues hablando con la persona que la hizo la pregunta realmente es qué hago con el IVA cuando yo emito la factura pero no he entregado el bien o el servicio ¿qué me dice la norma tributaria? que yo tengo que pagar el IVA así no haya ingreso para fines de renta entonces vamos a hacer el ejemplo con números para que nos quede todavía más claro este ejercicio es tomado del curso efectos tributarios de la NIF que hago con actualícese y con otras entidades como por ejemplo con algunas universidades y que también a veces he realizado con globalcontable.com entonces dice aquí por ejemplo mira hay una factura anticipada con entrega mucho después del cierre contable una entidad pública me solicitó una factura por 100 millones para ejecutar el presupuesto a diciembre 31 de 2019 pero pide que le envíen la mercancía o le presten el servicio en julio de 2020 pues o cualquier otro año uno puede poner cualquier año allí después de declarar renta y del cierre contable entonces aunque exista factura no hay un ingreso ni fiscalmente sino un pasivo sino un pasivo para fines de renta pero resulta que para fines de IVA hay que pagar el IVA solamente por haber emitido la factura es decir que este es uno de los casos donde el ingreso no coincide para fines de renta y de IVA sí porque digamos uno de los mitos que a uno le dicen es que si el ingreso en renta siempre debe coincidir con el ingreso en IVA y vamos a ver que no ¿cómo sería el registro contable? mírelo ahí en pantalla sería la cuenta que corresponda no importa mucho el código de la cuenta digamos usted puede seguir usando el mismo PUT de toda la vida ha dicho las supersociedades usted lleva la 1305 y la 1110 para la cuenta por cobrar con factura e IVA o efectivo recibido si hubo anticipo entonces por ejemplo los anticipos se reconocen de esta manera 119 millones de pesos llevas el pasivo diferido con IVA digamos aquí por pues el pasivo diferido son los 100 millones y llevas el IVA en la cuenta 2408 o la cuenta que corresponda de acuerdo con el artículo 429 y ahí es donde está el cuento del asunto y es que el artículo 429 del estatuto tributario me dice que yo debo reconocer el pasivo por lo primero que suceda o la entrega del bien o del servicio o la emisión de la factura entonces yo debo definitivamente llevar allí el IVA ¿sí? ahora entonces mire que hay IVA tengo que pagar IVA pero pues no hay ingreso para fines de renta ni para fines de NIVA ahora ahí es muy importante que usted tenga en cuenta el formato 2516 debe conciliarse en la hoja en la hoja que se llama la hoja número 5 la hoja número 5 se llama conciliación entre ingresos y facturación ¿por qué? porque yo puedo haber emitido una factura y no ser ingreso o puedo tener un ingreso incluso aún antes de haber emitido la factura por ejemplo muchas veces sucede que yo ya presté el bien o el servicio pero el cliente no me ha autorizado que le envíe la factura electrónica por ejemplo por temas de presupuesto también en las multinacionales entonces puede ser que haya ingreso pero no haya aún emitido la factura ¿sí? y en este caso lo contrario emití la factura pero no he entregado el bien o el servicio entonces ¿hay un IVA? claro que hay un IVA ¿sí? y pues hay que aclarar el alcance de la pregunta es ¿por qué? ¿por qué? porque la pregunta decía que ¿qué hago con un IVA? si es que el IVA se lo tengo que pagar a la DIAM pues llevarlo al pasivo como toda la vida pero la pregunta hay que darle alcance es ¿por qué? porque alguien pensaría que por el solo hecho de hacer una factura ya hay ingreso y no lo hay ahora en julio del 2020 o el año siguiente dependiendo del año en que usted vea este video dice que cuando entregue la mercancía o el servicio el registro contable es el que usted está viendo aquí en pantalla es decir usted tendrá que llevar su costo bajar el inventario contra el costo regresar el pasivo y llevar el ingreso causado solo para fines de renta en el año siguiente es decir que ya no sería ingreso para IVA entonces en el formato 25-16 en el año siguiente en esa hoja que se llama ingresos y facturación que es la hoja 5 se tendría que ir al campo 7 y poner un campo que dice dígame aquí ¿cuáles son los ingresos sin haber facturado? claro porque ya en el año siguiente habría ingresos sin haber hecho la factura ¿sí? entonces en el año siguiente va a perdón hay que decir que es que en el campo 11 va en la hoja 5 campo 11 y en el primer año va en el campo 7 ¿sí? entonces yo lo invito a que usted vaya y lea mire ya no nos da aquí por tiempo porque las respuestas tienen que ser cortas pero si usted abre este gratis en internet el formato 25-16 de conciliación fiscal pues vas a llevarlo allí obviamente para las operaciones de diciembre no para las que se cierran cada mes vamos que esa es la respuesta al usuario de esta pregunta ¿cómo se reconoce el IVA cuando yo emito la factura pero aún no he entregado el bien o el servicio? como en todos los casos el IVA pues se llevará al pasivo y habrá que pagarlo en su momento de acuerdo pues con los calendarios tributarios que correspondan y habrá que pagarlo en su momento y habrá que pagarlo en su momento cuando se reconoce wu en sus mensajes